En realidad en esta guerra estoy a gusto Y a ser reciclada no me acostumbro Pero hoy soy yo contra el mundo Y me parece justo ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ya saben, mi nombre es Tony Castillo Y estamos en un nuevo video Me acompaña mi... Este lo voy a poner en los bloopers Empezamos ¿Cómo se dice mi nombre, bro? En cinco Cuatro Tres Dos ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ya saben, mi nombre es Tony Castillo Estamos en un nuevo video Estamos aquí en el Parque Ecológico Las Peñas de Ciudad Guzmán Pero esta vez, gente, no vengo solo Me acompaña mi carnalita, Diana Cepeda ¿Quién te anda? Y de este lado me acompaña mi carnal, Brandon De uno más del montón Bueno, gente, aquí estamos en el Parque Ecológico Las Peñas Nos dirigimos ahora sí Esta vez sí vamos a subir hasta allá arriba Hasta Las Peñas Y espero que nos acompañen y les guste este video Este video que grabamos Este, se lo estamos grabando con mucho cariño Vienen muchas cosas nuevas Vienen cosas chidas Esperemos, si no es que nos gana la flojera Y pues sin más, gente Los invitamos a que nos acompañen a este A este gran video Y mientras bailan acá Bien chido, mis carnales Pues acompáñenos, raza ¿Qué onda, gente? Pues aquí seguimos Este, esta vez sí encontré Desocupado aquí Como un, ¿qué se puede decir? Como un teatrito al aire libre ¿Qué vendría haciendo esto? Un pequeño auditorio Donde me gustaría poder hacer Unas batallas de freestyle aquí Que la gente se ponga a batallar A la cabla morir Ya vendrá a la moda ¡Ey, yo, gente! Vengo aquí un Festi Y a decirles a todos Me preguntan ¿Cuántos, cuántos? ¿No suena diferente? Si yo las encantaba Cuando todo empezaba Y no era un referente Si entiendo esto es la comparación Es porque sabes que tiramos lácteas que si la plaza está prestada o que si fue regalada, aquí sabemos que allá en Tijuana rifan los aretes. Si no lo entiendes, no es un referente. Se puede decir que traigo una de los solos bien puesta, que me pueden decir el flaco, aunque no me quede esa. Pero si un romance por la baja y la captura suena a perro, con los plebes de arranque sueño y suena rifada mi torneo. En esta plaza quiero que todos se junten, que el freestyle en Zapotlán se vuelva uno entre tantos. ¿Qué si los de Conti, qué si los de allá, los de acá? Aquí vamos a juntarnos, vamos a darle oportunidad a esta escena, porque en Jalisco hay gente buena, hay gente que se puede rifar y puede freestylear. Yo solamente quiero disfrutar, quiero hacer y organizar todo este evento, no quiero sacar nada de beneficio. Solamente grabar videos. Que si la plaza es prestada, que las traje enlazada, puro conservador en tanta rima preparada. Mira, carnal, ya te cargó la chingada, viniste a Jalisco, la plaza más besada. Yo te he dicho porque estás en frontera, dices aquí está la nueva era, pura gente grande que pasa la merda siquiera. Pero ¿dónde es que se produce? Que tú las matabas antes de ustedes, que yo las cultivaba antes de que tú las tuvieras de frente. Mira cómo llego yo a visitarte con dos vecinos norteños, sumeños, todos los que están debajo, así es como lo dices y con empeño. Sin embargo, llego y te digo de frente, soy yo el que representa ambos lugares aquí en el presente. Nací allí en Tijuana, en el norte, más arriba de mí no hay nadie. Pero bajé aquí al centro con los demás, acordearme con aquellos que hacen de este país grande. Vienes aquí a las plazas a llenarte de gloria. Pero sin embargo, hoy solo son trayectorias que van indicadas porque van directo a la gloria de donde vas a caer y dejar. No sé qué decir porque en todas las batallas no soy tan hardcore. Ya se lo acabaron los ponches, ya se lo acabaron las preparadas. Dice que es del brazo donde está la gente armada. Pero mira, carnal, aquí no hay ninguna rima preparada. Te pones en la sombra porque te traigo de bajada. Ya vienes cansado un par de kilitos. La subida es pesada, pero la bajada solito agarras viada. Porque cuando llega tu carnal te baja en chingas con tu rima preparada. Y aunque la grita es pegas que es un ponche. El vato sacó su tirito azul y le dijo, mira, es mi dedo, güey ponche. Ya no sé qué decir ni qué tirar. Quizás ya es hora de subir a esa madre y nomás le pongo a prestarleas para evitar los niños trepar. Yo creo que sí. Pero ya, gente. Bueno, gente, es un pequeño pedacito. Si hubiera este man grabado el principio, me lo metí bien perro. Pero pues ahora sí que... Lo siento, raza. Me quedé sin memoria en el cel. Si no, con mucho gusto. Graba con la GoPro. Ahorita la subida. Bueno, gente, seguimos. Y esperemos que les guste. Aquí esperamos hacer unas batallas de freestyle. Si... Si gente de Ciudad Guzmán se quiere unir, yo pongo 500 pesos. La inscripción que estaría 50. Los que se inscriban más los 500 pesos sería para el que ganara. Bueno, seguimos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Venimos al primer parador. Donde, miren, ya podemos observar lo que vendría siendo Ciudad Guzmán, Jalisco. ¿De qué lado podemos ver las fábricas? Los invernadueros. La laguna. Todo esto, gente. Así que estamos en el primer paradero. ¿Qué opinan, Cobán? Mi barrio. Vengo bien fresco. Me gustó bien tranquilo. Vengo bien tronado. Frescos los panas. Frescos. Bueno, gente. Aquí les quería enseñar primero el primer paradero de esto. Y ahora sí que vamos a seguirle. Regresamos. ¿Qué onda, gente? Pues ya estamos aquí subiendo para las peñas. Ahí está uno más. Ya no se pedan. Finche camino está bien, cabrón. Ahí vamos a partir mi madre. Desde una vez que estuvimos con el Gibra y estaba tu primo aquí todavía. ¿Te acuerdas? Sí. Desde esa vez que no subas como... Todavía nos falta subir hasta allá arriba, gente. Como cuatro años, ¿no? A su madre. Aquí cómo se ve. Mi querido y bello Zapotlán el Grande. Bueno. Hasta aquí mi reportaje, Joaquín. Por favor, gente. No sean puercas. Me han dejado su basura, neta. El pueblo, neta, está chingón. Tenemos parques ecológicos. Tenemos zona de bosques. Si estás haciendo esas mamadas de andar dejando su basura. Pero bueno, gente. Continuamos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Pues ya se vamos al segundo descansador. Como pueden ver, ya estamos más arriba. Estamos aquí arriba de una piedra. Como pueden ver, todo Zapotlán de Big Wind. Aquí. Vamos a escalar toda esa... Ese risconón. Y ahí nos acompañan. Uno más. ¿Cómo vas, Ben? ¿Bien? Pues sí. Bueno. Como ven. La Diana ya se perdió. Vamos a buscarla. Ay, Dios mío. A ver, en gobierno. Vamos a borrarse lo que hago por ustedes. Valórenme. Hay aquí chiles para ver. Está placa, ¿eh? Y sí, está perro. Para toda la gente que le gusta la herbolaria y esas cosas. Este lugar está bien chingón. Miren, todavía está pendiente. Nos falta por subir. Y se supone que aquí, en este cerro, hay más de 100 especies de plantas que tienen usos alimenticios y medicinales. Y uno que otro alucinógeno. Pero no diga... Me hay que decir porque toda la gente se viene. Viene a explotar los recursos. Bueno, gente. Voy a subir eso. Pinches. Miren, Rafa. Allí hay una cubita. La madre. Oye, es que hay una cuba. Mejor no cortamos, vamos. Como me ando rajando la madre. Con la compro. Ay, Dios. Bueno, gente. Llegamos a la cueva. A la cueva. Vamos a ver cómo está aquí. ¿Qué onda, gente? Pues aquí estamos en una cueva. Que está aquí en Ciudad Luzman. Pero sigue tirando basura, gente. Como ven, aquí estamos en una cueva. Aquí está. Diana Cepeda. ¿Qué tal el viaje, Carmen? Escúchense. Ahí se ve ese muchacho prieto. Ese es Brandon. Bueno, uno más. Aquí estamos. Y esta cueva tiene un respiradero aquí. Que desde aquí a la salida. Así que. Bueno, déjenle tomar una foto a Brandon. Y ahorita volvemos, gente. Vamos un poco más. ¿Miedo? ¿Ya? Sí, se ve bien feo. Cuidado. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Ah, aguanta. Se ve bien feo. ¿Por qué se ve tan feo? Igual se sigue viendo feo, pero ya es menos feo. Está como que saturada la imagen. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y estamos aquí en lo que le bautizamos como la salida de la Concepción. ¿Por qué? Porque todo esto activa el alumbramiento de todo el ser de Zapotlán hacia Zapotlán grande. Bueno, no sé cómo bajar de aquí. Queremos venir por la foto mamá no en mi Instagram. Pero bueno, gente. Queremos ver eso. Baja. Yo soy un ninja. El puerco araña, el puerco araña, el puerco araña, el puerco araña. Vamos a ver. Ay, qué cosas guardar. Ay, sí, tiene una ventana más de los tríos. Ay, drogas. Censurado. Bueno, voy para ahí arriba. Así. Bueno, gente. Espero que les esté gustando este. Ya vamos saliendo aquí de la cueva. Ay, uy, pinche limarón. Un mayate. Es un mayate. Las otras son caquinas. Ajaja. Bueno, hay que estrepar esto, gente. Así. Lucía. No es para. Chale, creo que acá hay un celular ayer. Lucía. ¿Va que deberían de darle like? ¿Y su querés? Porque aquí sería aventura de verdad. Saludos. Y sabes quién eres. ¿Quién eres? Chale, gente. Ay, Dios. Aquí vamos. Aquí. Ya anda bien bombo, anda. Tito. ¿O dónde? ¿Por acá? Como ven ese man. Se va a partir la madre, amá. Ese güey se subió ahí, no yo iré. Si te caes, güey. Te voy a mandar American Phones video, güey. ¿Qué pasa? Parkour. Bueno, gente, aquí seguimos. Estoy siendo chido. Saludos a toda la banda y diles, güey, que aquí siguen aventuras de verdad. ¿Qué onda, raza? Un saludo para toda la gente que nos está viendo. Y nada más que bienvenidos a nuestras aventuras. Estas son aventuras de verdad. Bueno, ya lo vamos a llevar. ¿Qué onda, gente? Pues ya estamos en la tercera parada. De varias. Ahí está. Diana. Brandon. Y ahí están los que venían siendo los compadres. Dos piedras. Que son compadres. Son compadres. Que es una historia muy famosa de quien decía Guzmán. Que se las voy a contar luego. Se llama Secreto en el Cerro. Secreto en el Cerro. Pero bueno, gente. Vamos a descansar un poco. Vamos a tomar un poquito de agua. Y ahorita regresamos, gente. Seguimos. Por cierto, hija. No olvides que te quiero mucho y que te amo mucho, hija. Papi, te ama. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Mi nombre, o lo que queda de mí, es Tony Castillo. Se cumplió la misión, banda. Se cumplió la misión. Llegamos a la cima. Les presento. Mi querido. Zapotlán el Grande. Llegamos a la cima. Se cumplió la meta. Los likes. Cuatro likes si subíamos. Les presento del valle. Bueno, la Sierra del Tigre. Allí hay unos. ¿Qué son esos más? Unos cuervos carroñeros. Les presento todo lo que van diciendo del valle. Decía Guzmán. ¿Cuáles son tus impresiones, carnal? Está bien chingón, güey. No había subido. Ya ves que a principios de año estuvo, había sequía. Entonces, está bien seco el cerro. Estos últimos meses ha estado lloviendo. Bueno, todo lo que es el último mes ha estado lloviendo bien chido. Y ahorita está bien verde todo. Entonces, se ve luego, luego, tanto la flora como la fauna, que ya está más revitalizada que hace como mes y medio o dos. Y tú, Lucy, cuáles son tus expectativas o perspectivas de este viaje. Ellos nos van a comer. No tendrán nada de mí, perros. De lo que queda de mí. ¿Cuáles son tus impresiones de este viaje? Pues, más que nada, mis impresiones de este viaje. Ahora sí que me sorprende a mí mismo que haya podido llegar porque realmente no soy una persona que suele hacer mucho deporte o mucho subir cerros. Es, andar de pants no te hace deportista. Bien, lo dijo un freestyler. Y pues, estoy emocionado porque ya se van como cuatro años o cinco años que no subí hasta acá arriba. Esperemos que más adelante podamos subir para allá, pancerro de allá, en un año más. Estar todos activos, todos prendidos. A toda la gente de Ciudad Guzmán, Jalisco, le hago la invitación de que no chinguen, no tienen basura, cabrones. El parque está curada. Ahora, yo vengo de Tijuana, en Tijuana tenemos el Parque Morelos y el Cerro Colorado y nada que ver con esto, banda. Aquí tienen la oportunidad de tener lo que es la Sierra del Tigre, un chingo de árboles, fauna, animales. Y ustedes la están cagando, tirando basura, gente. Bueno, sin más gente y ya después de todo esto me despido. Hija, no olvides que tu papi te quiere mucho y que te ama. Yo soy lo que queda de Tony Castillo. De mi parte sería todo. Nos vemos. Bye. 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 Gracias.